Hola gente de Versus, ¿cómo están? Sé que ustedes se van a preguntar, Lucía, ¿qué hacés con esta cara de destrucción y muerte? Bueno, les voy a contestar. Hoy es mi cumpleaños! Bueno, yo sé que ya subí un video a Versus diciendo lo mismo que es mi cumpleaños, pero mi intención este año es hacer un vlog. Este año quiero hacer un vlog de mi cumpleaños, porque siento que este cumpleaños va a ser muy lindo y lo quiero retratar en un video. Entonces, bueno, voy a empezar desde la mañana cuando me levanto así destruida y horrible. Les muestro. Mi vieja me hizo un desayuno re lindo. Me comí la mitad del desayuno ya, pero bueno, les quería mostrar... Miren, ¿no es muy lenta? Estaba con esta velita, que es rosa. Mi color preferido es el rosa, por si no lo están en el rostro. Voy a desayunar, voy a bañarme, voy a lavar el pelo, voy a hacer mis cosas. Y después, bueno, voy a maquillar y me voy a arreglar con esta cara. ¿Qué cosa? Necesita el deboque. O sea, otra cosa de la que tengo miedo es que, a ver, hoy, tipo, quiero disfrutar mi día. ¿Me entienden? O sea, está todo bien, pero quiero disfrutar mi día, no quiero estar filmando. Entonces, sí quiero filmar, porque sí quiero como retratar mi día. Pero no quiero como colgar. Nos vemos en un rato cuando vuelva a agarrar el celular. Nos vemos. Adiós. ¿Se acuerdan que dije que iba a filmar por mi cumpleaños? Es lo que estoy haciendo y por qué estoy hablando a la velocidad de la luz. Bueno, porque estoy apurada, porque en media hora me paso a buscar mi novio y me tengo que maquillar. Y yo tardo bastante en maquillarme, como pueden haber visto. Bueno, acaba de pasar una tragedia que básicamente se cayó el celular a la mierda. Las cejas, para mí, son súper importantes. Es como que le dan un marco a la cara. Y se me está quedando sin nada el lápiz. Así que voy a tratar de hacer una otra ceja porque no quiero quedar como una loca. Tengo mucho miedo que se termine el lápiz y que no me alcance. Estas son cosas que pasan días como hoy, cuando uno quiere estar diva, ¿no? Estas son cosas que pasan días como hoy, cuando uno quiere estar diva, ¿no? No quiero estar diva. Quedo sin nada el lápiz. Igual ahí se las hace acá, pero no se de... Sí, quedó bien. Quedó bien. Creo que no se desdibuje o que pasan una locura porque si no... me voy a querer matar. Sí, quedo. ¿Qué sé yo, chicos? No, no se puede hacer mucho. Hace un vídeo sin lápiz, en mi... lápiz para ver. ¿Qué se le va a hacer? Voy a ver, no sé, ya nunca hice esto. Pero no debería ser algo que nunca hice en mi cumpleaños cuando quiero estar viva total. Pero si lo hace yo con este polvo traslúcido tal vez dure más y no se corra porque ese es mi miedo que será. Bueno, básicamente me voy a seguir maquillando pero voy a cortar porque si no me voy a distraer y se me va a hacer tardísimo. Así que nada chicos, nos vemos en un rato cuando siga filmando. Adiós. Desaparecida. Desaparecida. Hay algo que siempre quise hacer pero nunca hice, pero no soy ese tipo de personajes que compran mil cosas y es hacer un haul. Voy a empezar por los regalos que me hizo mi mamá y mi vieja me regaló un gift card en este lugar que se llama Chirisol que me encanta. Y la verdad es que creo que hice una compra bastante buena y se las quiero mostrar a ustedes. Vamos a empezar por esta musculosa. Me compré como una musculosita súper linda. De hecho se las voy a mostrar. Es esta de acá. Tiene florcitas, la verdad es bastante cómoda. Es holgadita. Tiene florcitas y todo eso. Ya lo usé de hecho y la verdad es que es súper cómoda, es súper fresca. Para ahora que viene el calor está buenísimo. Así que nada, esto me lo compré por un lado. Me compré una calza que todavía no lo usé de hecho. Y cuando está por terminar, terminar el pedido, terminar de comprar todo, me sobran 45 pesos. 45 pesos. ¿Qué podés comprar hoy en una tienda de ropa por 45 pesos? No lo sé. Ese lugar es bastante hippie. Venden cositas, venden pins y otras cosas así. Y entre esas cosas venden... Charan, charan... Saumerios. Yo la verdad es que no uso saumerios. No me gusta de hecho el olor. Pero este saumerios posta me encantan. Los usé ya varias veces. Y por último, chicos, esta es la frutilla del postre. Me compré un vestido. Yo amo los vestidos. O sea, tengo un vestido de chile y de hecho que me encanta que tiene... Vamos a revelar el vestido. Que tampoco lo usé todavía. Pero lo usaré dentro de poco. Y es... Este vestido... Ay, chicos. No sé, es muy lindo. Ya sé que a algunos les puede parecer como de payaso o algo así. Pero posta es como que me parece tan alegre y tan lindo. Y como que al mismo tiempo es como muy de verano. Por otro lado, mi novio me regaló dos cosas que me fascinaron. Mucho, mucho, muchísimo. Por un lado, esta taza hermosa que dice Best Girlfriend Ever. Es muy linda. Me regaló unas luces que... Deme un minuto para mostrarles. ¡Oh! Bueno, tal vez con las luces no se aprecien tanto cuando está todo oscuro. Queda muy lindo y le da como un montón de calidez al cuarto y estilo. Y con un estilo Tumblr que a mí. Y por último, pero no, por eso menos acordó de la mamá de mi novio. Me regaló dos cositas que me encantaron también y les quiero mostrar. Y de hecho, les quiero contar algo al respecto. Me regaló dos cosas de Natura. La verdad es que siempre me llamó la atención porque tiene maquillaje. Lo que yo no sabía, y son dos cosas que me parecen muy importantes remarcarlas. Acá les voy a mostrar, no sé si se va a llegar a ver. Pero en el empaque dice... Uy, a ver... Para todos. Y tiene como una figurita de una mujer y una figurita de un hombre. Y esto a mí, primero me encantó. Porque me parece que una marca sea inclusiva a todos los géneros y a todas las personas. Me parece muy bueno. Por un lado, me regaló este trío de sombras. Que es un fuego, perdido fuego. Está buenísimo. Ya lo usé, de hecho. De hecho, o sea, lo usé para hacer el contorno. Y lo usé para mis ojos. Usé... Estas dos sombritas de acá. La verdad es que está bastante bueno para hacer un maquillaje simple, para llegar de viaje. La verdad es que es... Está bastante bueno. O sea, yo me hice es con este, el color de transición en toda la cuenca. También puede servir para dar profundidad. Y este para el centro y todo el ojo. Y la verdad es que me parece que... Con esto ya... Me parece que con esto ya puedes tranquilamente hacer un look de ojos. Lo cual está buenísimo. Y la calidad de las sombras son muy, muy buenas. Me gustó este labial. Chicos, este labial es un fuego, prendido fuego. O sea, no lo usé nunca para salir por ahora. Pero, o sea... Prepárense. Siéntense en sus sillas. Pónganse pegamento en sus culos. Porque se van a caer de horto. Miren. Miren lo que es esto. Chicos. No, 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 no. Es un fuego. O sea, es hermosísimo. La verdad es que yo amo los rojos. O sea, los rojos son mi color preferido para usarlo en los labios. Y este rojo... Es espectacular. Pero bueno, la verdad es que todos los regalos me re gustaron. O sea, posté como que no puedo estar más, más feliz. Obviamente lo material no es lo más importante. No quiero que quede ese mensaje como gente que me rodea todas estas cosas lindas. Pero obviamente lo más importante y lo más lindo fue todo el momento que viví. Y no quiero que se queden como... No, lo material es lo más importante de la vida. No, no lo es. Obviamente no lo es. Pero bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este video. Y a pesar de que yo ya hace un mes, no solo un cumpleaños, tenía muchas ganas de hacerlo. Tenía demasiadas ganas de hacerlo. Siempre quise hacer algo así. Así que espero que lo hayan disfrutado. De ser así, recuerden darle like, suscribirse, compartirlo con todos sus amigos. Nos vemos la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.